Al... ¿No? ¿Eso está? Ni más como... Algo... Ni es que... Algo va a dar... Algo va a que morré Vaya vez De la paz Cristo tengo orgullosa De más Una muerte gloriosa De morir por la paz De ser En el mundo En el mundo En el mundo De poder Enhancer Dormir Es vivir En la frente A los propios sonidos En el clarín Escuchar El sonido Al sudo A los clarines Resuur En el octubre De un color Yeah No, i ¿ij í ¿O ¿Tud pros, pros, homilos?